Bro, en serio me vine a pegar este tarajo, en serio, bro Uy, weón, este weón se la busco, bro, eh Lo voy a chocar al weón Apenas salga, ah, encima se va a bajar a intentar matarlo, en serio What the fuck, bro? Ah, mirá, que poliotudo, perdió crack por pelotudo, bro ¿Qué carajo con este, boludo? O sea, ni siquiera que yo haya intentado nada, eh O sea, este es ACR purito, eh ACR purito, boludo No, weón, y se me acercó a este chabón Acá, what the fuck, bro Qué puto asco, bro Le anda matando Ah, qué puto asco este huevón, eh Qué puto asco este huevón A ver, a ver, a ver, no mames, pinche asco, bro Ven a mí lo echamos en el chaleco A ver, pinche asco, bro, no mames A ver, a ver, a ver Perfecto Bien Voy a sacar uno, perfecto ¿Qué onda, bro? Ahora, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas la concha de tu madre? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas la concha de tu hermana, eh? ¿Dónde vas la concha de tu hermana? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas la concha de tu hermana? Encima se va, se va fuera de la zona segura, boludo Es un tarado Es un tarado, es novato, amo los novatos, boludo Porque me levantan el día y el ánimo, boludo Porque es hermoso, boludo Es que te iba a matar igual, sinceramente Pero no, capaz que no te remataba o la podías pausear Y era conflictivo, amigo Pero, a ver, a ver, a ver, si vuelve A la zona segura ¡Uy, lo maté! ¡Adoro los finales felices! ¡Uy, tres cargos justo, pero bueno, F! Perfecto, bueno, al menos nos matamos a este pajero de mierda, boludo A este pajero de mierda ¡Uy, pajero de mierda, boludo! Voy a, voy a Voy a ver si me hago pasar por el médico Y lo reanimo, bro Y lo llevo a la loma del ordo Hay un chabón ahí Uy, no hay ambulancias F, bro ¿Dónde está? ¿Está bugeando animación? ¿Kiteó? ¿Kiteó? No, no, era por acá Era por acá No, boludo No, la concha de la lora ¡Oh! La concha de la lora, boludo Sosa madre Puta madre Voy a tener que matar de nuevo Voy a tener que matar de nuevo En serio Lo voy a tener que matar de nuevo, bro Boludo, sos malo ¿Qué pensás, bro? Sos muy malo, bro Solamente podés cuando estás de espalda, bro O sea, date cuenta Date cuenta, bro Date cuenta No vas a poder Bro, un saludo Y encima corre, ¿sabes? O sea Qitea, hace ACR Y corre, bro Es que no sé, bro Yo voy a tener más cargo al pedo Por un pelotudo Pero Qué sé yo, bro Ya fue Ya estoy jugado, ¿no? Ya estoy jugado, de una Ya estoy jugado, bro Ya estoy jugado No, ambulancias Por favor, no te pongas en contra mí, amigo Yo soy médico Yo soy médico, bro Médico de calidad, bro Médico de calidad Uy, se la puse A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás? Ahí estás Ok ¡Ay! Recargando justito, en serio Acá están WTF, bro ¿Dónde vas? No podés saltar ahí ¿Qué ahí hace, boludo? Es un fracasado Posta, boludo, eh Literal O sea No por Por morir He fracasado por lo que hace, boludo Hace ACR Por la espalda No, bro Es ACR No, men Es ACR Déjalo 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 No, men No lo cures Lo voy a matar, eh Te voy a agredir Te voy a agredir, men Quiero heal nomás Y él su desert Y él su desert, men No mames Para el foro, bro No mames A ver, a ver, a ver Se la va a pasar Si se la pasa Quizá me conviene Lo mato al otro Y ya está, la verga Ya estoy jugado Ya estoy jugado, bro Pero qué guitarra de mierda, bro, eh Uy, boludo Dejá de ponerte en mi camino Y lo maté F Uy, bueno, estoy jugado, eh Da Al otro sí Al otro sí, bro No tengo problema Qué va a pedir el otro Si no tiene arma, bro Da, dice Papu Qué digas, da, boludo Está al lado del hospital Ni que lo hubiese ido Te cuesta Ni que los hubieses ido A buscar a otro lado, boludo Espera a que me pase la desert Se mamó No, men Ambuliancia no Ambulo Este es desert Ambulo este Y sí, pre, pero era obvio Dale, hermano Yo no sé si andaba medio enamorado Qué verga me pasaba Porque no es algo medio normal O sea, pre, pero o sea Dos de IQ O sea, matás a una persona Te empieza Un novato empieza a rodearlo A rodearlo A rodearlo A rodearlo Eh, sospechás de él Encima porque lo sospeché Y le digo Qué raro este chabón Que hace muy el novato Cuando es nivel 6 Me parece raro Lo digo en el video Bueno, esa parte la corté igual Pero lo digo Y encima en esta parte me dice Oye, espera que me pase la desert O sea, ni siquiera dice Oye, espera que me la venda ¿Me entendés? Como, no O sea, que me la pase Evidentemente su amigo Pero no Yo en vez de dispararle O alejarlo Pues lo dejé ahí Y bueno Era obvio, hermano Dios, o sea Me da pila Oh, mirá chabón Le pasó la desert Perfecto Oh, justicia divina Justicia divina Justicia divina Justicia divina Guacho Le pasó la desert Viste que yo Yo lo vi medio raro Pero yo vi que eran Hacían preguntas muy novatas Por eso estaba percatándome Pero Dios mío Dale justicia divina Vamos los pibes Vamos los pibes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Justicia divina Te amo, médico Te amo Clave, médico Clave, clave Clave Clave, amigos Clave Que por favor, bro La concha de tu hermana Es que ahora va a venir el otro Foro, dice, boludo Ah, esta gente Es novato patético Y al mismo tiempo patético O sea, muchas cosas juntas Viene el otro Ya estoy jugado, bro O sea, ya estoy jugado ¿Qué quieres que te diga? Estoy muy jugado ya, boludo Pará Lo puedo llevar La ambulancia está bien, ¿no? Dele Dele, dele No, está viriada, boludo Está viriada Está viriada la ambulancia ¿No hay otra ambulancia acá? Me lo llevo a la verga, bro Me lo llevo ¿No hay otra ambulancia? No, no hay otra ambulancia Esta madre Me lo podría ¡Ey! No, bro No, no, bro No, 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 no No, man XD No, men XD No te lo vas a llevar, bro Un saludo Esa está viriada, bro Che, pará Sacame la música Stereo off No, men No te lo vas a llevar, bro What Si estaba viriada Oh, en serio te voy a tener que matar, bro En serio te voy a tener que matar, bro ¿Para, para qué? ¿Qué, bro? ¿La activó, Dele? ¿La activó, bro? Se reparó What the fuck? Es chitero Es chitero, boludo Es chitero, boludo What the fuck Es chitero Y este, boludo ¿Cuántos cargos voy a tener, boludo? Es que no, me voy a ir Ya está No, ya está No voy a pausar No quiero pasar tanto tiempo Por estos chaboncitos Que se van a curar, boludo Ya está, boludo ¿Qué querés que te diga? Ya está Una cosa está al juego Y bueno, ya está Lo mato a Stereo también Pero no lo voy a matar Sucesiva, sucesiva Y sucesivamente Porque es al pedo Porque ya sé que van a quitear Tengo el médico pelotudo a cara El chabón Son un team de dos Ya está, bro Pero vamos a ver Qué pasa si me entrego A ver si le voy a entregarse ¿Cuántos cargos me quitan? Podemos quitar de uno De los nueve cargos Que se te impultan Por mil Uno de los nueve, bro No, gracias El amigo Jara me estaba ayudando Para que sea mi auto explota Y aparezca nuevo Y pasó esto Ya dice ¿Qué pasó, bro? ¿Te saqué algo? Gracias, gracias Gracias, amigo Perfecto Uy, F, bro F F, bro Te busco Te busco Te busco Sí HP, ¿Le vas a and 2? ¿HP, le vas a and 2? Bueno Bueno, vamos a buscarlo Recojame el HP X Un saludo a Harry Y vamos a buscarlo Sí, sí, sí No, no, no Se pudrió todo Se pudrió todo Papá El chabón se jodó No No, no, no Yo lo voy a defender Lo voy a defender ¿Qué te pasa, amigo? Con el amigo ¿Qué te pasa con el amigo? ¿Qué te pasa con el amigo? Se regeneró la vida Se regeneró la vida Vi algo muy raro No sé qué Pero vi algo muy raro No quiero saberlo, bro Amigo de la M4 Ayúdame, ¿no? Pinche huevón Pinche huevo Pinche huevo Que no me ayuda El de la M4 Me vendió Me ha vendido Me ha vendido Ah, no, no me vendió Sí, me vendió No sé, bro No me vendas, bro No me vendas, bro Bien, bien No me vendió No me vendió Ok, pero me está pegando Y yo no le estoy pegando Últimamente nada Estoy manqueando mucho, creo Vamos a proceder A desactivar Mis NB series Para poder tener Más y más FPS Y poder apreciar La calidad del buen rol Boludo ¿Te podés morir? Boludo Tengo mucha sensibilidad A esta mierda ¡Te podés morir, verga! O activó Yo vi algo muy raro, eh Pero no sé qué es Vi algo muy raro Pero no lo puedo acreditar A 100% Ahí le bajé Perfecto Ok Papá, estoy jugado ¿Qué querés que te diga? Yo voy a entrar Estoy jugado yo, bro O sea Estoy jugado, bro Estoy jugado, bro Estoy jugado, bro Estoy jugado, bro O sea Voy a entrar Y voy a entrar Y voy a entrar, bro O sea, estoy jugadísimo A ver Ahí salimos al mismo tiempo ¿No? ¡Qué gato, boludo! ¿En serio? Perfecto ¡Eh, qué cagón, bro! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón, bro! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón, boludo! Ya te pecharé De una De una, pa Cuando salga, no sé A ver, vamos a poner un minuto acá Porque está Atoxiquiando Ahí está, ahí está ¡Muerite, puto! ¡Qué mierda! ¿What? ¿Qué mierda? Ahí salió A ver, a ver Vamos a salir ahora nosotros Es que puede Claramente A ver ¡Por fin, boludo! Y entró ahora Por fin Chita, no No sé ¿Dónde estás? ¿Tenés cargos? Decime que tenés cargos Y quedaste ahí como ¿Dónde estás? Amigo ¿En serio? La quitéo muy rápido ¿Ambéron? Donde tú Son